Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de gestión pública. Hoy vamos a ver el sistema administrativo, el sistema nacional de contabilidad. Bien, los hechos económicos, financieros y patrimoniales que realizan las entidades del Estado, todas las operaciones que efectúan las entidades del Estado deben ser registradas sistemáticamente a fin de elaborar los estados contables. Como cualquier institución. Estos estados contables se sabe que muestran la situación económica, financiera y presupuestal, en este caso del país. Y esto va a servir para la toma de decisiones. El sistema nacional de contabilidad, por definición, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos a través de los cuales se ejecuta el registro contable, ¿no? De todos los hechos económicos, financieros y patrimoniales, en este caso del sector público. Esto, lógicamente, cumpliendo y dentro del contexto de la normatividad contable nacional e internacional. Este sistema nacional de contabilidad tiene por finalidad regular la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas. Y esta elaboración de los estados financieros, este proceso y este registro de hechos contables, financieros, presupuestarios, van a ser integrados y se van a consolidar para que se pueda elaborar la cuenta general de la República. que es una herramienta en la que va a mostrar una serie de, digamos, las acciones del gobierno durante el año en el que se haya trabajado. Como todo sistema, tiene que estar regido y tiene que estar normado por algunos principios, los que van a marcar el contexto en el que se va a actuar o en el que va a actuar este sistema administrativo. Para el caso del Sistema Nacional de Contabilidad, tenemos cinco principios, ¿no? El tema de uniformidad, integridad, oportunidad, responsabilidad y transparencia, que están básicamente dirigidos a normalizar o a normar todos los registros contables, ¿no? Si hablamos de uniformidad, estamos hablando de que la información debe ser comparable. Cuando hablamos de integridad, hablamos de que todos los hechos económicos, financieros, presupuestales deben ser registrados íntegramente. Debe ser efectuado en el momento oportuno, es decir, en el momento que esté ocurriendo el hecho. Bueno, existe una responsabilidad porque los funcionarios y servidores públicos están en la obligación y son responsables de informar estos hechos económicos que pueden estar sucediendo en la entidad. Tienen que ser informados a la oficina de contabilidad, ¿no? Y, lógicamente, la transparencia está relacionada con que la actividad, o mejor dicho, el hecho económico, debe ser debidamente sustentado con documentación que garantice la transparencia cuando se ejecuta el uso de estos recursos. Tiene un ámbito de aplicación, es decir, quienes son los obligados a cumplir con este sistema y vamos a encontrar que en este caso está el sector público no financiero, dentro del cual vamos a encontrar a todas las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno, de los distintos poderes del Estado, de las distintas entidades que conforman el Estado, ¿no? Vamos a tener a las empresas públicas no financieras y algunas otras formas organizativas de carácter no financiero. Adicionalmente, tenemos al sector público financiero, lógicamente, dentro de las entidades del Estado. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, empresas públicas financieras y algunas otras organizaciones financieras que administren recursos públicos. Es decir, nos estamos refiriendo a todas aquellas entidades que administran recursos públicos. El Sistema Nacional de Contabilidad está integrado, tiene unos integrantes, y entre ellos encontramos, en primer lugar, a la Dirección General de Contabilidad Pública, que es el órgano rector, ¿no? La Dirección General de Contabilidad Pública, que se encuentra ubicada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro integrante es el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Y las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público. Estos, digamos, tres forman o son los integrantes de este sistema nacional. El ente rector, a cargo de la Dirección General de Contabilidad Pública, el Consejo Normativo de Contabilidad, y las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público. Este sistema de contabilidad tiene relación con otros sistemas, ¿no? Que de alguna forma generan hechos económicos, financieros y presupuestales, ¿no? Entonces, ellos están, el Sistema Nacional de Contabilidad está ligado o está, tiene relaciones con el Sistema Nacional de Endeudamiento, ¿no? Por el tema de la deuda que capta el Estado, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Abastecimiento, Invierte.p, que es un sistema que está definido, diseñado para lo que es la inversión pública, el Sistema Nacional de Tesorería, y la Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Este último está relacionado directamente con la planilla de los trabajadores del Estado. Es decir, la Gestión Fiscal de Recursos Humanos está relacionada, básicamente, con el gasto que representa los empleados o los recursos humanos del Estado. Como decíamos, toda esta información, estos registros de los hechos económicos, financieros y presupuestales que realiza este Sistema Nacional de Contabilidad, va a producir, entre otras cosas, un instrumento de gestión pública que viene a ser la Cuenta General de la República. Este instrumento de gestión pública va a contener la información y análisis de los resultados, justamente, presupuestarios, financieros, patrimoniales y económicos de la gestión del sector público durante el año fiscal. Es decir, cada año inicia el año fiscal, un primero de enero, termina el 31 de diciembre, y durante todo ese año el Estado ha realizado gestión, ha hecho adquisiciones, ha hecho inversiones, lógicamente que han sido previamente presupuestadas en el presupuesto público y una vez ejecutado a fin de año, a través del Sistema Nacional de Contabilidad se va a elaborar la Cuenta General de la República que va a contener una serie de datos como resultados de la gestión del Estado durante el año. ¿Cuáles son los objetivos de la Cuenta General de la República? Entre otros, principalmente, vamos a ver estos cinco, que es uno, informar los resultados de la gestión pública. ¿Cuáles han sido los resultados de la gestión pública? En los aspectos que ya conocemos, presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales. Otro objetivo es presentar el análisis de los resultados de las estadísticas de las finanzas públicas. Además, presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, o sea, cómo ha sido la ejecución de su gasto, cuánto es lo que han gastado durante el año. Además, va a proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones a futuro. Además de eso, también va a ayudar a fiscalizar el control de la gestión pública. Entonces, a través de este documento, como tenemos todos los datos de la gestión de un año del sector público, vamos a poder tranquilamente controlar y fiscalizar la gestión pública del año que nosotros quisiéramos revisar. Esta herramienta de gestión tiene una estructura. Vamos a tener una primera parte, que es la cobertura y cumplimiento. En esta parte vamos a encontrar que, digamos, el resumen de todas las entidades que han presentado su información al Sistema Nacional de Contabilidad para que se pueda haber elaborado este documento, la Cuenta General de la República. Tiene una parte que maneja todo el aspecto económico, cómo se ha ido manejando el aspecto económico durante el año. Luego hay cifras consolidadas del sector público. Una cuarta parte son los niveles de actividad gubernamental, es decir, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, cómo se ha manejado la ejecución de tanto el presupuesto y todo el resto de indicadores. Existe un acápide que está referido al informe de las entidades omisas, es decir, qué entidades del sector público no presentaron su información para poder incluirlas en la Cuenta General de la República. Cabe mencionar que estas son poquísimas, además que son presentadas a través de terceras entidades públicas. Y por último hay un informe situacional de implementación de recomendaciones de auditoría, es decir, esta herramienta de gestión que es elaborada en un inicio por el Sistema Nacional de Contabilidad, por la Dirección General de Contabilidad, es elaborada, luego es revisada por la Contraloría, este documento es remitido posteriormente al Congreso para su aprobación, y como ha pasado por la revisión de auditoría que lo realiza la Contraloría General de la República, va a emitir algunas recomendaciones respecto a este documento y esas recomendaciones tienen que ser adoptadas y tienen que ser superadas si es que en algún momento hubiera alguna deficiencia y justamente este punto 6 está referido a eso, el informe situacional de implementación de recomendaciones de auditoría, o sea, si es que se han hecho las implementaciones de las recomendaciones de auditoría. Bien, entonces podríamos resumir esta sesión, digamos, con algunos conceptos que podríamos precisar, por ejemplo, diríamos que el Sistema Nacional de Contabilidad ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, ¿no? Esa es su definición. Además va a regular la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas. Un documento que produce el Sistema Nacional de Contabilidad, que es muy importante, elabora la Cuenta General de la República, ¿no? Y la Cuenta General de la República, pues, es un instrumento de gestión pública que va a contener el resultado, ¿no?, de todo el año fiscal de la gestión del Estado, referido al presupuesto, al aspecto financiero, patrimonial y económico. Es todo por hoy. Universidad Continental. Muchas gracias. El poder del conocimiento.